Canción Real de Minas, Sacualpan, Estado de México Ves ese lugar llamado Sacualpan, ahí vive pura gente amable, bella y trabajadora 100% Sacualpense Conozcan un poco de Sacualpan, Estado de México en un hermoso paseo familiar Sus calles, sus barrios, sus tradiciones y sus costumbres Video cultural y turístico sin afán de lucro Un hermoso rincón muy cerca del cielo Va muriendo la tarde, envuelta en mil colores A lo lejos se escucha, de un minero el fregón Va cantando a su tierra, recordando a su amada Una canción del alma, que nació de su amor Sacualpan, tierra suriana, rinconcito de amores Mujeres que se duermen, en perfume de flores Para aquí va mi canto, en esta noche azul Como arrullo del sueño Cuando canta el minero, al amor de su amor Más ya que has olvidado, muero en tierras extrañas Y mis ojos se cierran, sin volverte a mirar Que mi canto te traiga, cuando muera la tarde Un lamento profundo, el que nunca volvió Sacualpan, tierra suriana, rinconcito de amores Mujeres que se duermen, en perfume de flores Para aquí va mi canto, en esta noche azul Como arrullo del sueño Cuando canta el minero, al amor de su amor Sacualpan no está lejos, está en este video Para ser visto y recordado por paisanos Nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para recibir la notificación de nuevos videos De nuestro pueblo de Sacualpan Si te gustó este video Compártelo entre tus familiares y amigos Para dar a conocer a todo el mundo A nuestro hermoso pueblo En beneficio de todos sus habitantes